¡Suscríbete al canal! 16 trañazos de este verano Para que no se te acabe la fiesta No pararás de bailar y bailar y bailar Si quieres disfrutar este verano, corre a tu tienda de discos Blanco y Negro presenta las 4 recopilaciones oficiales de las mejores discotecas de Ibiza El Divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabrosón, Sabrosón Es el disco con más subidón El disco con más éxito caribeño Sabrosón, Sabrosón ¡Uozo! Sabrosón, Sabrosón El disco del verano se llama Sabrosón, Sabrosón El boom de la rumba Los canis, camelas, los chunguitos y muchos más Dos te des al precio de uno, el boom de la rumba DJ Kun Si te gustó Latin Quilombo Tranquil, tío Cómprate ahora Quilombo y The Mix El disco de remezclas de DJ Kun Caribe 2003 Por la mañana haciendo el amor Y por la tarde Caribe 2003 Número 1 en ventas Las 100 de la 100 5 CDs 100 canciones Miles de recuerdos Las 100 de la 100 Ya a la venta Llega el 13 Arriba, arriba Un bolero mix 13 De mía No te lo pierdas dos Con Spanik, Chocolate, Nacho Division y más Escúchalo en cadena 40 principales Ya a la venta No te lo pierdas dos 17 de septiembre Pioneer The album Resérvalo Zona de baile 4 Lo mejor de la música de baile en tu tienda de discos Zona de baile 4 Cómpratelo ya Disco Estrella Los auténticos éxitos del verano Disco Estrella Las canciones de Shin Chan Todos los éxitos del momento cantados por Shin Chan Ah, culito, culito Palo, la camisa negra, gasolina Nada fue un error Zapatillas y muchas más Las canciones de Shin Chan No te calles hasta que no te lo regalen Blanco y Negro presenta Anual El álbum dance de 2016 Anual 2016 Anual 2016 Anual 2016 Anual 2016 Lo mejor del dance actual y los futuros éxitos a un precio insuperable Anual 2016 Disponible en 3Ds, Apple Music, Spotify, YouTube y también en tu móvil llamando gratis al 2277 La música latina apasiona y engancha a miles de españoles Sensual, didactiva, transportadora, frenética e irresistible La música latina además ha entrado con fuerza en las discotecas Ritmos de América Ritmos del Caribe Y ritmos de Brasil Por eso, Blanco y Negro te presenta Disco Latino Disco Latino fusiona todos los ritmos latinos Y la convierte en una gran fiesta latina Disco Latino Disco Latino Y tú, CD o MP3 Los números 1 de la música negra del 98 Solo nos encontrarás en 100% Black, segundo volumen Vuelve el disco más vendido de la música negra 100% Black, segundo volumen Lo mejor de 100% Black Todos los número 1 de la música negra Triple CD y DVD ya a la venta Pioneer, The Album La mejor música dance del planeta Pioneer, The Album Disconible en VitaDemsClub iTunes, Triple CD y DVD Anual El Album Dance del Año Anual Anual Un Año, Un Disco Descon, Shining, Descombo Anual El Album Dance del Año Caribe 2003 Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Ven a mí, papi, papi Caribe 2003 Número 1 en venta Para empezar, salsa Para continuar, merengue Y para que no pares de bailar Para que no pares Un doble disco con la mejor salsa y el mejor merengue Imprescindible para que no pares de bailar este verano Lleva todo éxitos en tu móvil Y sé el primero en tener mala Y otros éxitos del año Envía éxitos al 5090 Éxitos al 5090 Megatón Los mega éxitos del ragatón Megatón Todos los éxitos del ragatón Están en Megatón Ya a la venta Anual 2007 CDMAS DVD Ya a la venta Megatrix El disco Ya puedes tener las canciones Y los vídeos de los artistas Que más te gustan en CD y DVD Con Menendi, David Bisbal Fran Perea Man, Belinda Natalia Chenoa Y muchos más Megatrix Tu disco Un CDMAS DVD A un precio muy especial Ya en tu tienda de discos Lo que más te gustan en CD Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.